¿Cuál es la importancia de los datos del INDEC? ¿Por qué es un terreno tan... Es territorio comanche, los números del INDEC? ¿Cuál es la razón? Y la verdad es que hoy es clave lo que diga el INDEC, porque los números del INDEC los están esperando. Alfonso Prat-Gay lo está esperando el que tiene que negociar paritarias. Triaca los necesita. Luis Caputo, el secretario de Finanzas, que quiere resolver el tema de la deuda, y que tiene bonos emitidos con SER y emitidos por inflación. Había una presión enorme sobre el INDEC para que los datos estén rápidamente. Y me parece que ahí esa presión política enorme colisionó con la decisión de Graciela Babacua de que fuera purismo estadístico, de que hubiera mucho cambio radical. En todas tus charlas de economía, en todos tus programas, quiero hacer lo siguiente. Los datos que aportaba el INDEC hasta noviembre, porque ayer el Congreso incluyó noviembre en el trimestre este que analizó. Los datos que había hasta noviembre, ya diciembre cambia el gobierno. ¿Eran creíbles o no? ¿O eran dibujados? Mirá, yo creo que hubo un intento, y cuando se cambió al IPC Nacional Urbano, cuando hubo ese cambio con una asistencia al Fondo Monetario, que vino e hizo una revisión en la gestión de Iscovich, y se intentó cambiar la estadística, el IPC de los dos o tres primeros meses dio un número que era consistente consistente con el resto de las mediciones que había de inflación en la Argentina. Después empezó a tomar una distancia de nuevo, importante, y volvió la desconfianza. Alejandro, ¿para vos eran creíbles los números del INDEC o siempre fueron sospechados? No, siempre fueron sospechados, y en mi opinión en particular, no eran creíbles. No te puedo decir si eran dibujados en el sentido de que ponían un número, digamos, agarro el lápiz y lo escribo, el número, o que la metodología, la carga de datos, dónde estaba el problema, no lo sé. ¿Está bien? Eso no lo conozco, eso debería haber una investigación interna, que igualmente no creo que se vaya a hacer nunca, por temas que complicarían al gobierno que lo haga, porque teníamos, como decía Cecilia, deuda que estaba, como se llama, indexada por... Por el SER. Por el SER. Y el día de mañana, si yo soy el gobierno y digo, mirá, la gestión anterior manipuló los datos, las estadísticas eran falsas, los juicios me los como yo. ¿Está bien? Entonces yo creo que en ese sentido nunca... ¿Y todavía hay bonos con el ajuste por SER? Sí, sí, sí. Hay bonos ajustados por SER. ¿Están yendo a los caños? ¿4%? Claro, y ahora están subiendo un montón, porque vuelven a creer que la medición de la inflación va a ser más alta, que va a ser realista la medición de inflación de este año, y que van a ajustar por esa tasa de inflación. Si la inflación te da 28 o 30 por ciento... Ahora, pero si vos no tenés un dato oficial, porque en estos momentos no hay datos del índice. Bueno, pero... Ayer da un índice con grisos que son consultoras privadas. Sí. San Luis tiene un índice. El dato oficial de estos dos meses del apagón estadístico de Todesca Bebacua, ellos dijeron dos datos oficiales de precios al consumidor. Uno, el de la ciudad de Buenos Aires... Sí, 4,1. Bueno, que dio 3,9 en diciembre. Y el de San Luis, que todavía no está el de enero, pero dio 5,9 o 6,1, no recuerdo. 6,1 en diciembre. Es decir, de 3,9 a 6,1 en dos... Una diferencia importantísima. En doble caso. Bueno, en dos datos... En dos datos que ellos dijeron que son los oficiales. Sí, lo que pasa es que no sé si tiene valor nacional lo de San Luis, digo. No, no tiene ningún valor nacional de San Luis y tampoco el de la ciudad, justamente porque se recolectan datos en su ámbito geográfico. Sí, lo que pasa es que lo que dicen muchos es que cuando lo anualizás terminás teniendo una variación más parecida de los dos datos. Hay un tema acá también. Sí, los negocios con los bonos los podés hacer antes de que termine el año. Los vas haciendo en el cerrucho de la suba y la baja, ¿no? O sea, a ver, pero el tema del número, todo es... No es, digamos, trabajar con la verdad, sino fabricar los números para hacer negocios. No era... Chiche, no era tan difícil. Cuando yo me fui... Pero digo, pregunto, no sé. Yo creí que el tema es que los ministros de Economía dibujaban los números en función de, no solo de pagar menos por el CED, sino de tener una gestión exitosa. Demostrar una gestión exitosa. Demostrar una gestión exitosa y bajar la presión sobre los precios. Mira, salgamos de la inflación. Pensá en el índice de desocupación. Es una reflexión ingenua, ¿eh? Digo, a lo mejor... El índice de desocupación, la verdad es que no tiene incidencia sobre ningún negocio de la economía, por lo menos que yo visualice. Y la verdad es que lo que pasó con el índice de desocupación es que tenés lugares donde te dio la desocupación prácticamente cero. Sí, son lugares donde los datos de esos lugares los recolecta la Dirección Provincial de Estadística de esa provincia, que no tiene nada que ver con el INDEC, que depende del gobierno de esa provincia. Y pero a vos te mandan una medición de inflación de una provincia donde dice que hay cero desocupación. A mí me mandan los datos, igual que en el IPC, de la provincia, y yo tomo los datos de la provincia. Los datos de desempleo son absolutamente incuestionables en el país. La persona que hacía en el INDEC hasta que nosotros no fuimos los datos de desempleo es una de las personas que más saben de desempleo. Mirá, hay la organización... Pero están dibujados. Te voy a decir una cosa, déjame terminar. Están dibujados con planes sociales. La Organización Internacional del Trabajo... En el momento eso no se puede negar, están dibujados con planes sociales. No, no están dibujados en absoluto. La Organización Internacional del Trabajo tiene un grupo de aproximadamente 20 personas que son las que deciden para casi todos los países del mundo cómo se mide el desempleo. Uno de esos 20 era nuestro director del área... ¿Cómo se mide el desempleo? Tengo entendido que si tuviste el aburo la última semana previa a la encuesta ya sos un tipo ocupado. Se mide igual que en todo el mundo. Esa pregunta es igual en Argentina, en Estados Unidos, en España y en Rusia. Es exactamente igual. Porque es lo que dice la OIT... También, pero no te mide la esencia del drama. Lo que te permite medir es una evolución. Si vos vas cambiando la pregunta cada mes, no tenés nunca una serie estadística, no tenés una evolución. Esa pregunta la determina la Organización Internacional del Trabajo para todos los países. Y todos los países la preguntan igual. Yo creo que... La preguntamos, o la preguntábamos hasta que lo hacíamos. Pero digo, pero a mí no me revela el nivel real de desocupación de una sociedad. No me lo revela. Digo, está bien, yo entiendo, es una tendencia, qué sé yo. En cuentas nacionales se tiene que tener en cuenta lo que se llama el alquiler imputado de la vivienda. Es decir, si vos sos dueño de tu vivienda, se hace una ficción como que vos todos los meses te pagás un alquiler a vos mismo. Vos desde afuera me decís, bueno, pero eso es una ridiculez, una estupidez. Bueno, en estadística se hace eso y no lo hace Argentina, lo hacen todos los países del mundo. Y hay trabajos que no se mensuran y no se mire con dinero, como por ejemplo el costo del ama de casa. Nadie imputa al costo de la vida al costo del ama de casa. Pero yo quiero insistir con el tema de las provincias. Cuando yo me fui el 11 de diciembre teníamos casi listo el índice correspondiente al mes de noviembre que había que publicarlo el 15 de diciembre, que esta conducción decidió no publicarlo. ¿Qué tenían que haber hecho si sospechaban del índice de precios? Agarran las bases de datos con los precios, se las mandan a cada provincia y le dicen, che, me decís si estos precios que acá tenían estos locos del INDEC son los que ustedes recolectaron. Dos días tardaban para hacer eso, o tres días. Sí, sí, no es nuevo. Te revuelven. Sí, son estos. Bueno, listo, hacemos las cuentas y en cinco días tenías el índice de precios. No hicieron eso. Otra cosa, dejame que te diga. Sí. Sospechaban del índice de precios del consumidor, sospechaban del tema de desempleo, y el índice de salarios, y las ventas de superi-shopping, y las conexiones a internet, y la balanza de pagos, y el EMA, el indicador mensual de actividad económica, y todos esos indicadores no publicaron ninguno. Ninguno de los más de 100 programas de trabajo los publicaron, los discontinuaron todos. Está bien. Esto obviamente son explicaciones que va a tener que dar Todesca en su momento, o Graciela de Vascua, que es la que finalmente fue desplazada. Ahora, desde el punto de vista, nosotros siempre nuestra preocupación es del lado de la gente. ¿En qué te protege el número del INDEC o en qué te desprotege? Eso es lo que quería preguntarle a ustedes. ¿Qué es lo que te revela? Primero, la posibilidad de tener un aumento acorde a tus necesidades. Eso por un lado. Las paritarias se rigen por el tema del INDEC. Digo, tenés que... Los aumentos a mí me dan la sensación que va por un lado, y el porcentaje del índice de precios del consumidor va por otro. Sí, bueno, la verdad... Es como un divorcio. Esta es la sensación que tengo. O incluso más, el tema de la retracción de las ventas. La retracción de las ventas es colosal. Y aparecen los números que no salen de ese modo. ¿De quién lo mide eso? No sé si esto lo dibujan, no lo dibujan. Pero digamos, hablas con todos los comerciantes, venden todo menos. Hacen menos tickets. Bueno, ahora no hay datos, así que no sabemos. Bueno, pero los datos están en la calle. Yo no necesito que me digan los datos del INDEC. Los datos del INDEC sobre ventas de supermercados y ventas de centro de compra, de shopping, no los dieron más. No los publicaron. No sé, porque deben haberse caído a pedazos. Ah, bueno, no sé por qué, pero no los publicaron. Ustedes van por la contesta. Todesca y Bebacua los dejaron de publicar. Entonces, no sabemos. No sé cómo. Ahora, yo te digo, se desconfiaba del INDEC cuando el INDEC te dice que en el mes los precios aumentaron 1,2 o 1,3 o lo que sea. Una consultora privada te dice, no, no fue 1,2, fue 2,1. Si vos le preguntás a cualquiera de la gente del común, ¿qué te dice? Ah, no, sí, la consultora privada tiene razón. No, ¿por qué? Porque los índices de precios abarcan, en el caso del INDEC, 200.000 precios en todo el país, a ver, con una canasta que no es la canasta ni la tuya ni la mía, que ninguno que estamos acá, sino que es una canasta promedio, ¿sí? Y es un indicador que muestra una evolución. Yo quiero decir lo siguiente. Si los números no cierran con mi sensación, no con mi sensación, con mi percepción real del gasto, algo falla. Yo no sé si será del 1,8, 1,9, 2,4. Lo cierto es que a vos te va aumentando. Uno tiene su propia canasta, su propio índice de precios al consumidor. El tema es, si vos me medís, a lo mejor, servicio doméstico, y no tuvo aumento durante 6 meses, y me decís, no, no se movió una variable el servicio doméstico, pero la gente no tiene servicio doméstico. Bueno, pero justamente... Ustedes tienen más experiencia. Yo lo que gasto yo, el 80% es comida. Pero un índice es una canasta promedio. Por ejemplo, los jubilados gastan buena parte, salvo los que tienen medicamentos gratis y demás, buena parte de sus ingresos en medicamentos. Entonces, si aumentan los medicamentos, a los jubilados van a tener un impacto mucho más grande que a lo mejor una familia, un matrimonio de jóvenes de 30 años que... Y sí, obvio. Igual ahora lo que me parece que sucede... El índice de precios al consumidor es un promedio de esa canasta. Está bien, está bien. La verdad es que ahora lo que hay es un proceso de aceleración de la inflación del último trimestre del 2015 y el inicio del 2016 y la percepción... La gente siempre tiende a percibir que si el asado le aumentó 40%, cree que le aumentó todo 40%. Me parece que lo que busca el Ministerio de Economía es tener la estadística para mostrar que va bajando todos los meses un poquitito y con eso va a llegar mejor a la negociación de paritarios. Por eso tiene el apuro. El Ministerio de Economía no busca tener la estadística porque de hecho no la tiene y avaló hasta ahora el apagón estadístico. Pero yo lo que digo es el siguiente, Alejandro, en tu percepción, ¿hay una tendencia a la baja o hay una tendencia a mantenerse o subir? Mirá, hay distintas estimaciones. A nosotros en el SEMA en particular... Porque con el aumento de tarifas, dicen que con el aumento de tarifas solamente se suman 2, 3 o 4 puntos a la inflación. Sí, 2 puntos y medio en febrero. A ver, nosotros en el SEMA tenemos una medición de inflación que es de la canasta del profesional ejecutivo. La verdad es que a nosotros en el último mes, en enero, nos quedó la variación acumulada de los últimos 12 meses igual que en diciembre que era 27,9. Lo cierto es que otros indicadores, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, mostró una suba entre diciembre y enero el acumulado anual. Consultoras han mostrado una suba. Algunas ahora están estas mediciones diarias de precios, que te sacan los precios online, están mostrando una desaceleración, si querés, en las últimas dos semanas. A mí me parece que hacer un análisis en base a lo que va pasando de un mes a otro es un poco, digamos, exagerado. O sea, uno en la inflación lo que tiene que mirar son tendencias más de mediano o largo plazo. En la canasta de ustedes les va a impactar, por ejemplo, el aumento que está previsto ahora, creo que para marzo, en las prepagas, va a tener mucho más impacto en la canasta del SEMA. Le debería haber impactado mucho el de restaurantes. En enero dicen que el de restaurantes es muy fuerte. Hubo un aumento por eso también es difícil porque es estacional. Eso me parece un dato. Viste que al final todos buscan la excusa. Eso me parece un dato muy truco. Los que hacemos periodismo dicen que todos los años te toca con una distinta. Digo, está bien, pero se supone que en Buenos Aires todo el mundo come en restaurant. Come en restaurant, sí. Pero lo dijo el Ministro de Hacienda, ¿no? Dos pizzas por un aumento de tarifa. Está bien, pero digo, está bien, son frases que se dicen y que hay que tener un manto de piedad sobre eso. La cuestión es que esperaban una baja, dijeron una baja, y la Ciudad de Buenos Aires, su propio índice del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, subió de 3,9 a 4,1, con lo cual lo que hicieron inmediatamente es echarla a Bebacua para ver... Pero Bebacua no tiene que ver con el de Buenos Aires. No, Bebacua no tiene nada que ver, exactamente. Además, con ese no tiene nada que ver. Además, no es amiga tuya, Bebacua, por lo menos. En absoluto. No, no. No es amiga ni enemiga. Cecilia, en tu opinión, ¿cómo está el tema de los precios? ¿Está subiendo, bajando, equilibrado? Y me parece que la verdad es que está muy justito todavía que diciembre, enero, tuvieron dos meses muy calientes y que es muy difícil bajar a SNS. La inercia y creo que ahí hubo un error un poco político cuando se anunció el aumento de la tarifa de electricidad en febrero, porque le vas a poner una presión muy fuerte al mes de febrero, que es un mes en el que vos podrías haber mostrado que se desaceleraba un poco la inflación. Y en materia económica, si querés, desde las otras áreas del gobierno, hay un cuestionamiento sobre el Ministerio de Economía y sobre Alfonso Prat-Gay, de que... ¿De la inoportunidad de los aumentos? De que el ajuste de tarifas debería haberse tirado un poquitito más adelante, pero también de que... Ahora creo que tienen que frenar a la del gas, creo que razonablemente... ¿Cómo hace Triaca para ir a negociar paritaria si están anunciando que la del nafta va a subir en marzo, que el gas va a subir en marzo y demás, no? Espérame un segundito, porque además hay ciertas inoportunidades a veces que tienen que ver con otros detalles. Subir la luz en verano, con las consecuencias que tiene, obviamente, el presupuesto, pero además cuando a la gente le cortan la luz, porque hablan siempre de 30, 40 mil usuarios, 140 mil usuarios son 120 mil, 150 mil personas. Es mucha gente, pero además es mentira, hay mucha más gente sin luz. Yo, sin irme a...